Hola Pixelómanos del Planeta Tierra, bienvenidos a una edición más de Pixelazos.com y bueno pues en esta ocasión les quiero presentar un producto que me parece innovador, me parece muy interesante pero tiene algunas deficiencias que quiero comentar con ustedes. Entonces se trata de un interfón, un intercomunicador que bueno pues tiene la peculiaridad de que tiene una pantalla. Cuando te tocan a la puerta, bueno pues se activa la pantalla y otra cosa súper interesante es que tiene una aplicación móvil entonces cuando te tocan a la puerta suena tu teléfono y tú puedes ver en tu teléfono quién te está marcando la puerta. Bueno, esas son en general las características del producto, la aplicación se llama Mobileye y bueno pues es una aplicación relativamente sencilla de utilizar sin embargo quiero hacer algunas observaciones. La primera, para conectar tu interfón o el timbre digamos de tu casa a la pantalla tienes que hacer una serie de soldaduras medio exóticas como pueden ver ustedes aquí y conectar a esto que es pues un plug ya muy rudimentario diríamos. ¿Qué sugeriría o qué esperaba yo de este producto? Pues que tuviera un plug RJ45 como una red, ¿no? Entonces yo conectaba mi plug RJ45 como de red del otro lado y listo, pero no miren, tiene unos conectorcillos ahí medio raros y otra cosa que me desquició totalmente es que el orden de los colores de un lado y de otro no son iguales. Entonces miren, fíjense todo lo que tuve que hacer para conectar de un lado y de otro. Miren, ni siquiera el código de colores coincide. Este es rojo, azul, amarillo y blanco y este es rojo, amarillo, negro y blanco. O sea, ¿por qué hacen esto, no? O sea, sería tan fácil como de punta a punta, color a color y se acabó, ¿no? Bueno, esa es la primera observación negativa que yo le vi a este producto. La segunda cosa que no me gustó es que la aplicación está muy padre, está muy sencilla y está todo lo que ustedes quieran, pero no suena, no ha sonado, no he logrado que suene y al parecer es que no es compatible con algunas versiones de Android y de iOS. La aplicación parece ser un poquito ya viejita o no la han actualizado, con algunas versiones nuevas del Android y del iOS, pues no han estado funcionando bien. Bueno, en lo general me parece padre, la pantalla tiene una conexión RJ45 como pueden ver y tiene un pequeño mouse. Tú puedes conectarte a tu dispositivo y tiene aquí una configuración, cosa que me parece muy padre, se conecta a tu red interna Wi-Fi o LAN, o sea, tiene la capacidad de conectarse inalámbricamente o alámbricamente y tú puedes, desde tu dispositivo móvil, como se los comentaba, ver quién te toca la puerta y utilizarlo como una cámara de vigilancia en tu entrada principal de tu casa, ¿no? Tiene otras monerías por aquí, se conecta también al DIN DNS y tú puedes saber quién toca tu puerta desde cualquier parte del mundo, es decir, si estás fuera de tu casa o fuera de tu ciudad donde radicas regularmente, bueno, pues, si alguien toca la puerta, configuras el DIN DNS y te suena o debería de sonarte tu teléfono celular. Es un producto bueno, es un producto innovador, creo que necesitan un poquito de detallarlo, pero en lo general es una excelente idea, ¿no? Que puedas contestar o que puedas saber quién toca tu casa desde tu dispositivo móvil es la onda, ¿no? Es como el paso hacia las casas inteligentes y hacia todos estos dispositivos. Bueno, pues, este fue el turno de nuestro videoportero IP o nuestro videoportero que se conecta al Internet y a la red. En lo general, muy buenas características. Bueno, pues, señoras y señores, esto fue pixelazos.com y esta es la sección D. ¿Y tú qué opinas acerca de productos y servicios ayudando al mundo a tomar mejores decisiones de compra? Gracias y hasta la próxima.